¿Qué es el modelo de producción? Uno de los conflictos socioambientales que más cala al proceso y le hemos hecho siempre una reflexión muy importante es el modelo de producción, de monocuntivo, de expansión digamos que representado aquí en la planicie con el cultivo de la caña extensivo, aplicación de agroquímicos, contaminación y captación de aguas de los afluentes que pasan alrededor del municipio entonces captación, desvío de aguas, contaminación por las aplicaciones de agroquímicos y de las prácticas agrícolas muy intensivas, muy agresivas En cuanto a los problemas socioambientales en mi territorio más concretamente en el municipio de Candelaria se encuentra una problemática la cual afecta al río ¿Por qué? Porque hay empresas porcícolas que tiran todos sus desechos al río contaminándolo de esta manera, siendo perjudicial tanto para los que vivimos ahí como para las personas aledañas a este En cuanto a esto también esta agua puede utilizarse para el riego lo cual es perjudicial para la seguridad alimentaria Y la forma como nosotros tenemos desde nuestro territorio para tramitar los conflictos socioambientales es darle lugar a que las personas lleguen a la cátedra de agriculturas para la vida a exponer lo que ocurre en los diferentes territorios darles la oportunidad de que nos den a conocer desde acá, desde la parte urbana todo lo que ocurre desde lo urbano y también en lo rural para así poder reconocer que es lo que ocurre y poder generar encuentros generar incluso peticiones, organizarnos, desde salir y hacer un plantón desde hacer un trapo y exponer los problemas para que así generemos unas redes y comunidad y poderle dar fortaleza y reconocimiento a las situaciones que están ocurriendo y poder generar una acción finalmente Tenemos una propuesta de soberanía alimentaria, sí, sí la tenemos Es para las agriculturas para la vida desde la Universidad Nacional con la cátedra Agriculturas para la vida Mario Mejía Gutiérrez donde impartimos diferentes agriculturas, las metodologías dentro de las huertas dentro de la universidad y fuera de la universidad y todo el sector urbano de Palmira y rural de Palmira en el cual nos desempeñamos en diferentes zonas dando a conocer estas medidas que hay para poder desarrollar una agricultura de no violencia, de no daño, de no impacto sobre la soberanía escogiendo y decidiendo qué quiero comer Entonces lo que hacemos en la cátedra es expandir todas esas metodologías o todas esas técnicas que van encaminadas a poder tener una planificación una soberanía y una seguridad alimentaria desde también como un acto político escogiendo qué quiero comer por qué lo quiero comer no solamente porque es algo que está dentro de mi dieta sino porque es algo que me nutre, que está sano que nos está dañando, que nos ha causado un daño más impactante al medio ambiente y también pues social que es dentro de la universidad de la sede Palmira como Palmira en su totalidad y simplemente te pilla a poder para poder закрыlarla Y. T. 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 Gracias por ver el video.